Nuestra primera interviniente va a ser Miriam Gutiérrez Almazor, es licenciada en filosofía y letras y máster en comunicación por la Universidad de Navarra. Actualmente es profesora y directora del programa Experto en Análisis, Investigación y Comunicación de Datos en la Universidad de Deusto. Es también Research Associate del Overseas Development Institute de Londres y formadora de periodistas en the Thomson Reuters Foundation. Ha sido corresponsal de EFE en el sudeste asiático, editora de negocios de la prensa en Panamá, colaboradora del país, Transparencia Internacional y Media Development Loan Center. directora editorial de Interpress Service, directora de Comunicación Internacional de Mar Viva, Mallorca, directora ejecutiva de Greenpeace España, directora editorial de Index on Censorship y directora de Comunicación y Desarrollo de Negocios de Clima y Medio Ambiente de ODI. Ha colaborado para medios como El Mundo, The Wall Street Journal y The Nation y ha trabajado de formadora para IPS en Roma. Sin más, Miren, tuya es la palabra. Bueno, yo quiero poner dos temas encima de la mesa para que los sometamos a debate, dos temas que me han suscitado el libro El cuarto poder en línea. Y el primero sería una pregunta, una pregunta que voy a tratar de responder, pero bueno, que la quiero someter mi respuesta a debate. La pregunta que me hago es ¿por qué hay tan poco periodismo de datos? Y esta pregunta me la ha suscitado el optimismo que se filtra de las páginas de este magnífico libro que recomiendo, por cierto. Un optimismo que surge de lo que Víctor San Pedro llama el rompehielos, que ha sido el ciberactivismo. Este rompehielos del ciberactivismo en forma de Wikileaks, las filtraciones que Wikileaks publicó, bueno, que liberó, vamos a decir, junto con otras filtraciones a mano de Edward Snowden, de Manning, han traído una nueva esperanza al periodismo. Yo digo que el periodismo de datos, que es parte de este nuevo cuarto poder en línea, es una de las pocas buenas noticias que ha llegado al periodismo en las últimas décadas. Desde los 90 estamos viendo cómo los medios están cerrando, están viendo su circulación que desciende, están viendo las audiencias que caen, están despidiendo periodistas, están cerrando oficinas en todo el mundo. Y bueno, el periodismo de datos ha traído un nuevo aire al periodismo. Entonces, el optimismo que resuma este libro, el optimismo por el futuro de un periodismo que llega de la mano de la tecnología, de la mano del análisis de datos, pero también de la mano de la colaboración, de la transparencia y de las filtraciones, este nuevo periodismo ha traído este nuevo aire, pero ¿por qué no hay más? ¿Por qué no? Tanto en nuestro entorno, aquí, como en el Estado español, no vemos que haya tantos ejemplos de periodismo de datos. Hay otra cosa que me gusta del libro, una reflexión que hace Víctor San Pedro, sobre cómo el periodismo de datos ha sido la vuelta al periodismo de verdad, al periodismo ese de Mac Rucker, que quiere decir el periodismo del removedor en la basura, el periodismo del que busca en la basura, en los secretos, en lo más oculto, las cosas que necesitamos saber los ciudadanos y las ciudadanas para serlo con libertad. Y esto, a pesar de que en el libro hace una crítica feroz, yo diría, y luego él podrá decir si es feroz o no, pero hace una crítica feroz a cómo han reaccionado los grandes medios tradicionales ante este ciberactivismo. Según lo que yo he entendido, lo que yo interpreto del libro, es que los medios tradicionales han utilizado, las filtraciones han utilizado, este ciberactivismo para sus propios beneficios, sin luego dar apoyo a este tipo de actuación. Entonces, a esta primera pregunta yo tengo tres respuestas que la someto a debate. Y una es que estos medios tradicionales no están apoyando el periodismo de datos desde dentro, no están incorporando en sus redacciones a los profesionales que necesitan trabajar juntos, a los programadores, a los diseñadores, a los visualizadores, a los periodistas, no los están poniendo a los especialistas en estadística, no los están poniendo a trabajar juntos. ¿Y por qué? Pues hablando con un directivo de un medio local, me decía que no veía el beneficio, que no veía cómo le iba a sacar dinero a semejante cosa. El periodismo de datos es caro, tienes que poner a mucha gente muy profesional a trabajar juntos y además cuesta tiempo, tienes que analizar datos y pensar y reflexionar e investigar. Y no se le ve dónde está el negocio. Y yo creo que Víctor San Pedro, por ejemplo, nos indica que quizás no estamos mirando en el lugar adecuado, que los modelos tradicionales de negocio no van a ser una respuesta, no van a ser lo que va a sostener el periodismo de datos. Tenemos que mirar a otros lados y voy a apuntar hacia dónde quizás podemos mirar. De hecho, el periodismo de datos se está dando en el Estado español, se está dando en diarios nuevos, en medios nuevos. Por ejemplo, el Confidencial, que es un diario relativamente nuevo del 2001, el diario .es, es un diario que se fundó en el 2012, y precisamente el diario, por ejemplo, tiene un modelo de negocios totalmente nuevo porque además de publicidad se subvenciona o se paga con contribuciones de suscriptores. Tiene 10.000 personas que pagan todos los años, como si fuera una asociación, que pagan una contribución para sostener el periódico. Entonces, quizás la respuesta a qué es lo que va a sostener este nuevo periodismo en línea está en otros lugares, no en los modelos de negocio que han sostenido el periodismo tradicional. La otra respuesta a esta pregunta quizás sea también que no ha habido incentivos suficientes. Por ejemplo, en Estados Unidos la Ley de Libertad de Prensa se aprobó en 1966 y entró en vigor en el 67, y aquí la Ley de Transparencia fue aprobada en el 2013. Entonces, no ha habido la apertura de datos que nos haya permitido hacer este periodismo de datos. Y, finalmente, no basta que haya una ley, sino que además la gente tenga las habilidades para hacer periodismo de datos, para hacer análisis de datos. Entonces, no hay una formación reglada. Las universidades no han sabido o no hemos sabido, no me voy a meter dentro, responder a esta necesidad, formando gente que, como decía Roberto Rigobón, creo que se llama Roberto Rigobón, del MIT, que decía que hace falta un poquito de psicología, de ingeniería, de economía, y también de periodismo, de saber relatar, de saber contar, de saber narrar historias que están detrás de los datos. Y estas son habilidades que no están todavía en una formación reglada y tampoco tienen nombre, porque ¿cómo se llama una persona que hace eso? Pues, no sé, periodista de datos quizás sería el perfil. El otro asunto que quería poner encima de la mesa, junto con esta pregunta, ¿por qué no hay periodismo de datos? ¿Por qué no hay más muestras de este cuarto poder en línea? Bueno, una cosa que no he dicho es que se está viendo en periódicos como estos, el diario .es, pero también está naciendo en organizaciones del tercer sector, que es muy curioso, que utilicen técnicas del periodismo, que utilicen activismo para acceder a los datos, activismo en favor de la transparencia, para contarnos cosas, cosas que los periódicos no nos están contando. Estoy hablando de organizaciones como Cibio, como el Media Lab, que fomenta la cultura del dato. Entonces, el periodismo de datos se está dando como en otros lugares, no tanto en periódicos o en medios tradicionales. Y, bueno, el otro asunto que quería poner encima de la mesa es si hay una diferencia, cuál es la línea que separa el activismo del periodismo de datos, si existe una línea clara que los diferencie, porque en el libro se habla de muchos casos, se habla de cómo han reaccionado el sector tradicional, qué tipo de filtraciones están dando, qué tipo de cosas están haciendo en periodismo de datos. Y yo me he fijado en dos entrevistas que he hecho recientemente, una a una persona que se llama Duncan Clark, que es un periodista de Guardian, especializado en visualización de datos sobre medioambiente, sobre cambio climático, y él me decía que el periodismo y el activismo de datos siempre han existido. Lo que pasa es que ahora tenemos acceso a una gran cantidad de datos y tenemos acceso a una tecnología que nos permite analizarlos. Antes eran basura que no se tenía en cuenta, ahora se pueden analizar. Y que siempre ha habido, siempre han existido ambos y que la línea divisoria no es muy clara tampoco. Y ponía como ejemplo la campaña 10-10, que inició el The Guardian, que ayudó a lanzar, y era una campaña para que en el 2010 todos cortáramos en nuestras vidas privadas, pero también los tomadores de decisión tomaran medidas para cortar las emisiones de CO2 un 10%. Y esta es una campaña que inició un periódico como The Guardian, y que además alrededor de la cual publicó unos 50 artículos, reflexiones, noticias sobre este asunto. Y bueno, pues es un periódico que se siente cómodo, se siente cómodo diciendo yo pienso esto, y yo transparentemente lo digo, y además voy a hacer campaña, voy a ayudar a hacer campaña utilizando datos, para que esto se haga. Los datos siempre han sido una parte fundamental de la política, los datos son política, no hay dato virgen o crudo, como se quiera traducir, tienen todos un sesgo, tienen todos un marco, se han concebido y se han producido en un marco político, en un marco social. Y analizarlos también tiene su política, tiene su perspectiva. Y cualquier grupo de presión o gran campaña que ustedes puedan pensar, tiene datos por detrás, ya sea en contra de la contaminación en la ciudad de Pekín, ya sea a favor de la movilidad en bicicleta, en Donosti, siempre hay datos por detrás. Un ejemplo que me gusta citar es, por ejemplo, Occupy, que es un movimiento muy ligado al 15M, Occupy Wall Street, que tiene como lema datos, 99%. Son el 99% de nosotros, frente al 1% de la elite mundial que maneja los hilos y que ha creado esta desigualdad. Otra tendencia muy interesante dentro de esto es cómo los datos son proporcionados también, cómo se pueden generar, o el análisis de datos se puede generar con la ciudadanía. Por ejemplo, The Guardian otra vez liberó las bases de datos de los gastos de parlamentarios y los puso a disposición de la ciudadanía para que la ciudadanía los analizara y los manipulara y generara historias, etcétera, etcétera. Entonces, es otra tendencia dentro del activismo y el periodismo, que no se sabe muy bien qué es. Otra persona a la que he entrevistado hace poco, Mark Cabra, que es una periodista de datos, me decía que ella se había tenido que convertir en activista porque cuando llegó de Estados Unidos quería ser periodista de datos y se encontró con que no había datos, no había gobierno abierto, los gobiernos no cedían datos, las meditaciones no los daban y entonces se tuvo que convertir en un activista para poder hacer su trabajo de periodista de datos. Entonces, yo creo que la línea, y propongo que la línea entre ambas actividades no está muy clara y me parece además muy interesante que haya este trasvaso de un lado a otro. Y bueno, pues con esto lo voy a dejar dos temas encima de la mesa. Hay una línea o no y bueno, pues si podemos hacer más periodismo de datos y por qué no, cuáles son los obstáculos que está habiendo para hacer periodismo de datos. Muchas gracias, Miren. Alurdes, Pérez, Rebollar, creo que la conocéis todos, sale habitualmente en los medios de comunicación, aparte de trabajar en ellos. y no obstante, pues hay que remarcar que es licenciada en periodismo por la UPV, redactora durante una década de la sección de política del Correo, con cobertura de informaciones vinculadas al terrorismo, gobierno y parlamento y justicia. En el 2006 fue nombrada jefa de opinión de los periódicos regionales del Grupo Bozento en Madrid y desde febrero de 2010 es jefa de redacción del diario vasco, con responsabilidad sobre las secciones de política, opinión, economía y al día. Articulista, colaboradora en distintas tertulias de radio y televisión y en medios escritos especializados. Lurdes, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes a todos, a Rachel León y muchísimas gracias por asistir a esta mesa redonda. Yo voy a empezar a la gallega por homenajear al autor. ¿Es Julian Assange un periodista? ¿Lo son los hackers? ¿Esa mezcla de activistas sociales y reventadores digitales de secretos? ¿Son las megafiltraciones obtenidas, digamos, de manera alegal o a veces directamente ilegal el futuro del periodismo? ¿Realmente ha sido tan potente e incontestable el impacto de Wikileaks? No hay nada salvable en la entrega y el compromiso cotidiano de miles y miles de periodistas anónimos y hacendosos que siguen trabajando para medios denigrados hoy como tradicionales y obligados a soportar una doble crisis muy devastadora, la general, la que nos compete a todos, nos afecta a todos y la del propio sector periodístico. Hemos superado el objetivo de que la sociedad disponga de periodistas formados y concienciados de la responsabilidad de su oficio para pasar a aceptar que casi cualquiera, armado con su determinación personal y un artefacto tecnológico, pueda suplantarnos y pueda hacer nuestro trabajo? ¿Es posible aspirar de verdad a una forma de periodismo global que actúe como un contrapoder mancomunado cuando el poder, por sus propias características y todos podemos intuirlo, ni se delega ni se comparte? ¿Es factible el periodismo sin un soporte rentable que lo acoja? O, por decirlo de otra manera, ¿cabe pedirle a un periodista poco menos que sostenga la democracia con salarios depauperados? ¿Y al fin puede llegar a darse el periodismo sin los periodistas como los veníamos o los venimos conociendo? Estas son algunas de las preguntas que me ha sugerido el muy provocador libro de Víctor San Pedro, que además de ser muy provocador está maravillosamente bien escrito, o sea que eso siempre es una ventaja a la hora de leerlo y de disfrutarlo. Valga como confesión previa que yo me acerqué al cuarto poder en red con una mirada bastante escéptica, la misma con la que contemplé toda la algarabía, que contemplé desde la distancia y como periodista toda la algarabía que por encima del valor informativo de lo que contaban las macro o megafiltraciones del Cablegate se estaba generando en torno al protagonismo de Julian Assange y al modo en que había interrumpido en la agenda pública mundial Wikileaks. Y vaya también por delante que en general me alarma bastante eso que podríamos llamar el periodismo entusiasta por el que parece que la prensa descubre casi cada día una panacea. Podemos poner un ejemplo cotidiano y ustedes lo habrán podido seguir y son los pronunciamientos radicalmente a favor o radicalmente en contra que por ejemplo ha generado el fenómeno de Podemos entre nosotros en los últimos tiempos. No existe a mi modo de ver un periodismo cabal y eficaz si este no se ejerce con unas gotas al menos unas pocas gotas de escepticismo y de descreimiento. Estamos muertos como periodistas si perdemos o renunciamos a la capacidad de cuestionarnos todas las cosas todos los lugares comunes y todos los discursos vacuos que pueblan la esfera pública. Creo que parte de la desafección que venimos cosechando de lo que son nuestras audiencias es decir nuestros lectores nuestros oyentes y nuestros telespectadores es decir todos los que de una forma o otra están ustedes están hoy sentados aquí toda esa desafección nace del mal del desgaste impuesto voluntario de nuestra perspicacia que en realidad es sobre lo que se construye en gran medida la independencia de cada periodista. Porque no nos engañemos la credibilidad de una información periodística sigue levantándose no sobre sofisticados andamios tecnológicos sino sobre algo tan simple como la firma y la agenda de cada periodista porque eso y no otra cosa la credibilidad de la firma y la potencia de la agenda es el patrimonio único con que cuenta cada periodista y por cierto lo que puede hacer valer ante la dirección de cada uno de sus medios. Y aunque me interesa enormemente el regreso del periodismo de datos eso a lo que jamás debimos renunciar y nunca deberemos hacerlo tampoco nos engañemos porque yo creo que lo apuntaba de alguna manera miren los datos nunca serán útiles sin un periodista perspicaz que tenga la habilidad de descifrarlos y de encontrar y de contar lo que hay de oculto detrás de ellos. Pero bueno vamos a volver al libro de Víctor y al escepticismo como también de eso del periodismo entusiasta. Creo haber percibido en las páginas de este libro y él me corregirá si me equivoco un amor sincero muy sincero por el oficio un amor por el que no vale cualquier práctica sino aquella con conciencia del bien común y que si hay que elegir se sitúa del lado de los vulnerables. Yo comparto ese amor desde niña yo no he querido lo mío es una cosa vocacional yo desde niña no he querido ser otra cosa que lo que soy. El periodismo para mí no es solo una profesión con la que ganarme la vida es una forma de estar en el mundo de contemplar el mundo y de posicionarse ante sus dilemas eso para mí es el periodismo. Y comparto la obligada necesidad de que los medios se reinventen no solo ante una crisis que nos está resultando muy destructiva porque en muchos casos ni siquiera está garantizando los medios de supervivencia de los periódicos de las cadenas de televisión de las emisoras de radio sino que estamos obligados a reinventarnos casi a diario siendo capaces de sintonizar con los desafíos los anhelos y las expectativas de eso que Víctor llama y que a mí me gusta mucho una ciudadanía de alta intensidad a la que creo que debemos aspirar una ciudadanía crítica y muy concienciada y muy exigente con lo que le rodea. Pero admito que aunque Víctor me ha descubierto muchas cosas y en otras me ha obligado a verlas con otra perspectiva no he conseguido liberarme de todo de los recelos con los que asistí desde la distancia a la implosión del fenómeno Wikileaks. Admito que también buena parte del prejuicio me viene dado por la propia figura de Assange para mí demasiado desmesurado e invasivo una figura demasiado desmesurada e invasiva frente a esa máxima que dice que mala cosa cuando el protagonista de la noticia no es la noticia sino el periodista que la redacta o en este caso el hacker que la procura. Su desmedido afán de protagonismo me pone en guardia sobre la bondad última de sus objetivos y aunque ya sé que una cosa lo primero no tiene por qué contaminar o anular lo segundo creo que sí nos fuerza por lo menos a preguntarnos por el interés que subyace bajo Wikileaks porque tampoco conviene que nos engañemos en esto detrás de cualquier exclusiva por impecable por honesta por necesaria que nos resulte siempre late un interés lo tenía en garganta profunda en el Watergate por poner un ejemplo que todo el mundo conoce y lo tiene siempre toda persona que le revela por nimio que sea un secreto un periodista aunque también ahí está la gracia y la magia del oficio eso que las megafiltraciones de Wikileaks yo creo que arruinan un poco porque al final el periodismo se construye en gran medida sobre la confianza una relación de particular confianza muy singular que se establece entre una fuente y un periodista para contar una verdad que alguien no quiere que se sepa y que casi nadie más conoce yo creo que no puede negarse el impacto mundial que tuvo poder leer sin apenas filtro las comunicaciones intramuros sobre las operaciones militares en Irak o la trastienda desnuda de la alta diplomacia que nos puso en bandeja Wikileaks pero esa lectura precisaba de periodistas que las que explicaran los datos y que los contextualizaran fue por eso se deduce del libro de Víctor y la historia se lo cuenta por lo que Julian Assange recurrió a algunas de las cabeceras en papel más prestigiosas del mundo precisamente para traducir o para garantizarse la cobertura de los datos que se estaban difundiendo sin embargo y puede ser como apunta Víctor por la selección de material que hicieron esos grandes medios lo cierto es que yo creo que el valor de lo difundido acabó o ha acabado desvaneciéndose o tal vez porque no había un rostro como si lo tenían por ejemplo las revelaciones que hizo Manning o el propio Snowden con sus estremecedoras sus estremecedores relatos sobre el espionaje masivo y global que realiza la NSA puede argumentarse que las presiones acorralaron la relevancia de los papeles de Wikileaks pero yo no estoy muy segura de que eso termine por explicarlo todo que explique por qué Wikileaks ha acabado siendo percibido y a mí me lo parece frente a su declarada voluntad de incentivar la participación global como un fenómeno para élites y entre élites porque tampoco nos engañemos Assange no es el periodista solitario silencioso anónimo indefenso que se juega la vida ejerciendo la libertad de expresión en todos aquellos lugares del mundo donde esta sigue siendo violentada un día tras otro el periodismo tiende a escribirse con grandes palabras yo no desconfío bastante de ellas y eso que ejerce en un pequeño país donde pues ha habido muchos periodistas que se han tenido que jugar la vida precisamente por defender la libertad de expresión hay un pasaje en el libro que Woodward y Bernstein escribieron sobre el caso Watergate que a mí me parece bastante revelador siempre y cuando ya saben hay que ser escépticos lo podamos dar por cierto y por veraz en un momento de sus investigaciones apostados los dos junto a una de pie entre una máquina de café se dieron cuenta de que habían llegado a un punto en el que con lo que estaban contando podían tirar derrumbar la presidencia de Nixon y entonces se autoimpusieron que ese pensamiento no podía estar presente mientras redactaban lo que iban descubriendo porque había un riesgo de que un pensamiento tan seductor ¿no? te puedes cargar a un presidente de la nación más poderosa del mundo acabara reorientando contaminando sesgando sus informaciones yo creo que el periodista y el periodismo no deberían aspirar a la gran dilocuencia de cambiar el mundo aunque puedan y deban hacerlo cuando lo que está en juego es la vulneración de los derechos humanos creo que bastaría con que nuestro trabajo vuelva a ser percibido como imprescindible para contar la verdad que esté a nuestro alcance que nunca será la total en esto tampoco conviene que nos mintamos con un mínimo de rigor y de honradez y lo que no sé si para este viaje necesitamos a los hackers sin rostro y entró ni cera Wikileaks muchas gracias es que ricasco y bueno ya hemos visto el libro de Víctor pues tiene una parte de optimismo es provocador está bien escrito y yo me permito añadir que también es muy crítico con la profesión del periodismo críticas que seguramente compartiremos la mayoría de nosotros por eso os animo a leer el libro porque seguro que reconocéis muchísimas cosas y críticas que en el fondo nos van a reconciliar con el periodismo porque una democracia sin periodismo realmente no es una democracia bueno Víctor San Pedro catedrático de opinión pública y comunicación política en la URGC de Madrid máster en ciencias sociales avanzadas del Instituto Juan March Madrid ha publicado numerosos libros e investigaciones sobre ciberpolítica y esfera pública digital teoría de la democracia procesos electorales y de movilización social dirige el Media Lab Prado de Madrid el máster en comunicación cultura y ciudadanía digitales un posgrado oficial pionero por ofrecerse en abierto y promover la transferencia de conocimiento libre además de su labor académica colabora de forma asidua en proyectos sociales de intervención comunicativa Víctor cuando quieras Escarricasco Miquel Arrachaldeón muchísimas gracias por este regalo de lujo leer es algo apasionante compartir las lecturas creo que es la manera apasionante de que el código todavía cobre más valor y bueno ya cuando estás conversando sobre aquello que has escrito y que además lo has escrito en diálogo durante cuatro años con infinidad de gente a través de blogs etcétera etcétera porque el libro recoge todo eso cuatro años de de sorpresa tras sorpresa y de intento de comprender qué es lo que estaba pasando pues nada es un verdadero regalo y muchísimas gracias Miren y Lourdes por esas lecturas tan atentas hechas desde la complicidad y también porque no desde la discrepancia la verdad es que uno buscaba buscaba esto precisamente porque quisiera hacer énfasis en tres puntos que creo que resumen un poco un poco esto y que creo que además es por lo que Daniel Inel Ariti me invita y Santermo también me invita no para que hable de mi libro sino para que hable de cosas que supuestamente nos interesan y nos afectan a todas y bien hay tres cosas una es que hay un modelo de negocio y un modelo empresarial y un modelo de profesión que está en franco retroceso afrontando serios problemas de viabilidad mis alumnos no se emplean en España a mis alumnos no les pagan por hacer periodismo pagan ellos por hacer periodismo y encima no se sienten orgullosos del periodismo que hacen y los medios que actualmente existen que llamamos convencionales pues sobreviven a muy duras durísimas penas esto también nos ocurre en la educación lo que pasa que hay que reinventarse punto y por eso mismo yo hago un máster hago dirijo junto con 17 docentes y una treintena larga de invitados un máster que se han abierto a cuyas clases asiste pues gente gente común y gente de la calle como ustedes porque hablamos de estos temas precisamente porque creemos además que la oferta para ir a lo último ¿cómo hacemos esto viable? pues la oferta no puede ser un contenido cerrado mis alumnos no me soportan dictando apuntes porque ya tienen los apuntes colgados en el rincón del vago mis alumnos no me soportan haciendo discursos cerrados porque están conectados otras cosas yo o abro el código y dejo que fluya o nadie me atiende yo no pierdo nada porque alguien escuche mi discurso no pierdo absolutamente nada es más gana gano al menos en autoestima gano en que alguien interesado dirá pues a lo mejor me compro el libro de este señor o no me lo compro pero le invito a que venga a contarnos esta historia o lo que hacen nuestros alumnos yo no os quiero por los rollos que me soltáis o las bibliografías que colgáis de la web eso ya lo tenemos lo que queremos es lo que no tenemos en ningún otro máster que estés prototipando con nosotros nuestros proyectos bien pues la noción de oferta ya no es un contenido cerrado es tanque es servicio servicio continuo continuo servicio que significa al menos permitir a la gente a la que sirves que monitoree es decir que pueda tener cierta constancia de los cambios que hay en su entorno para poder tomar decisiones razonables con las cuales conducir su vida privada y sus destinos colectivos es algo que dudosamente se puede hacer con los medios convencionales actualmente los medios convencionales son convencionales porque nosotras distinguimos claramente a ver percibimos que las noticias muchísimas veces lo que son son carteles electorales disfrazados ¿por qué? pues porque coges un medio y coges otro y el cartel cambia cuando el hecho ha sido el mismo y otras tantísimas veces nos damos cuenta que información tan clave como qué comemos o qué vehículo utilizamos o qué combustibles empleamos pues están mediatizados por unas noticias que en realidad no son noticias sino propaganda corporativa y no me lo invento yo las audiencias ven el intermedio y ven la infosátira de salvados porque por lo menos así uno tiene el convencimiento o cierta satisfacción de que no son ellos los emisores los que se ríen de ti sino tú el que se ríe de ellos poco más no da mucho no da para votar no da para realmente movilizarse pero bueno es algo e indudablemente a nivel de periodismo político y de masas en este país muchísima gente se informa por por salvados por Jordi Évole un formato que es periodismo bueno son entrevistas si es un programa de humor también de sentido común parece ser o al menos mucha gente se aproxima de esa forma muy presente en red muy viralizado al mismo una dimensión muy parecida a la del intermedio bueno ¿cómo llevarlo a cabo? primero entendiendo que la educación el periodismo no son ya proveer contenidos no son ya proveer productos cerrados que rápidamente quedan obsoletos sino proveer un servicio ¿de qué me está hablando este chico? pues estoy hablando de que por ejemplo ProPublica un medio de comunicación estadounidense sin ánimo de lucro pero que ha arrasado en los premios Publisher pues vende información vende información porque hace unos reportajes tan apabullantes sus bases de datos son tan exhaustivas para realizar información que tiene gente dispuesta a pagar por esas bases de datos para luego poder tomar decisiones sobre esos países que no conocía previamente sobre esos procesos en desarrollo que a los que acaba de tener noticia paga un extra y accede a esa información y por lo tanto y por lo tanto recibe un servicio y por lo tanto está dispuesto a pagarlo lo que no vamos a pagar es por algo que ya hemos escuchado en las redes sociales lo que no vamos a pagar es por un trabajo que no aporta valor a ese producto vamos no es que no vamos no se está pagando ya por ello con lo cual habrá que reinventarse y empezar a hacer un periodismo de código abierto y libre el subtítulo del libro es precisamente eso por un periodismo se abre paréntesis de código se cierra paréntesis libre esto que quiere decir el código libre y abierto es algo que con lo que arrancó la informática con lo que arrancó internet nadie entendía que a una le vendieran un ordenador sin sistema operativo es más la gente decía pero usted ¿qué hace vendiéndome usted no sé una moto un coche sin motor esto es estúpido guárdese ese cajón lo realmente lo realmente inteligente es por qué todos y cada uno de los que estamos aquí utilizamos software privativo código cerrado es decir compramos actualizaciones sucesivas de distintos programas del sistema operativo en concreto Windows de manera que tenemos que actualizar nuestros equipos cada equis tiempo nos dicen que si a los siete años no estás actualizado y te has comprado una nueva máquina porque claro las versiones son mayores y tal ¿para hacer qué? para hacer cuatro procesamientos de texto navegar un poquito por internet y como mucho como mucho una hoja de cálculo bueno el sistema operativo Linux está presente desde hace 20 años la gente que lo desarrolla es la que provee de servicio a la CIA a los centros de investigación más relevantes del mundo a la NSA que denunció Snowden toda gran corporación sabe que el software abierto es muchísimo más fiable contrastable etcétera y la gente no vende productos cerrados sino lo que hace es pues implementa desarrolla hace nuevos desarrollos o aplica determinadas partes del código y las desarrolla para determinadas funciones por cierto un coste realmente si no esta gente no lo contrataría ¿no? bastante competitivo o muy competitivo no sé IBM gana muchísimo más por proveer estos servicios de código abierto que con sus productos cerrados ¿por qué? bueno código abierto significa que es fiscalizable es decir que yo puedo coger y abrirlo de manera que si hay un virus dentro enseguida lo debo o alguien está entrando por una puerta trasera en sus móviles si están conectados a internet un móvil es sobre todo un localizador de personas ¿de acuerdo? esto es lo que es un móvil en cualquier aparato que esté conectado a internet había un grupo ahora supongo que es más reducido todavía de 1500 personas de las que formaba parte Edward Snowden que podían entrar en absolutamente cualquier aparato que ustedes tengan rastrear cualquier perfil que ustedes hayan llevado y tal curiosamente se hace con programas de código abierto porque el nivel de innovación es tan fuerte que tú necesitas una herramienta que tengas que ajustar continuamente a este nuevo aparato que han hecho los chinos a aquel otro que han desarrollado los libios etcétera en fin el código abierto es fiscalizable uno entra y ve lo que hay es siempre mejorable porque accedes a las tripas de la bestia sabes lo que está haciendo la máquina y en ningún momento la máquina va a hacer cosas que tú no permitas actualmente las máquinas están haciendo muchísimas cosas que ustedes ni siquiera saben que están haciendo y ni siquiera recuerdan que han hecho de hecho con ustedes conmigo con todo el mundo están elaborando en tiempo real perfiles y mezclándolos entre sí para dirigirles anuncios etcétera esto lo saben ustedes pero alguien sabe también por experiencia propia que también se pueden crear perfiles ad hoc una vez que esa persona salta a la esfera pública y entonces plantea problemas al poder bien código abierto significa pura y simplemente eso lo que están pidiendo los públicos que se sienten empoderados y capaces de transformar las herramientas que les representan que les educan etcétera lo que están pidiendo voy a explicar ahora libre y pongo dos ejemplos de algo que espero que quede claro que es un código libre un código libre es un código que circula que circula libremente que tú pones una herramienta que tú pones encima de la mesa para la sociedad de manera que cualquiera incluso alguien opuesto a tus intereses la puede utilizar pero tú dentro de la sacrosanta filosofía hacker crees que los buenos somos más que los malos y por lo tanto si uno hace un programa de encriptación sí habrá gente que juega la ruleta rusa apostando y comerciando con cosas muy ilegales encriptados de acuerdo pero son muchos más los activistas de derechos humanos que se salvan gracias a eso son muchos más los periodistas que reciben información que de otra manera no recibirían es muchísima más la gente que huye de regímenes totalitarios y desarrolla en comunidad encriptada amenazas contra la libertad dentro de determinadas fronteras etcétera y esto es lo que ocurre el teléfono móvil se utiliza para muchísimas cosas malas 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 y sin embargo bueno pues parece ser que estamos de acuerdo en llevar teléfonos móviles no tengo muy claro que sepamos lo que llevamos pero estamos de acuerdo en ello el código un código abierto y libre es lo que está reinventando las instancias de representación código abierto y libre son por ejemplo las mareas que se manifestaban durante estos años de recortes frente a las huelgas tú ahí podías entrar desde tu colectivo independientemente de que fueras médico hablo por ejemplo de Madrid médico ATS camillero paciente visitante de paciente de la limpieza todos lo desarrollaban desarrollaban las acciones que se iban a hacer todos se ponían de acuerdo en acciones reinventando acciones tan maravillosas como abrazar los hospitales rodear después de aquello de rodear el congreso la gente empezó a abrazar a abrazar instituciones públicas para defenderlas de la demolición en marcha ¿no? y libre cualquiera podía apuntarse a ello cualquiera podía desapuntarse allí nadie tenía un carnet allí no sé qué no sé cuánto en fin esta es una institución nueva que desde luego ha hecho muchísimo más por los derechos sociales y por los bienes comunes de esta sociedad en estos últimos años de desmantelamiento que los sindicatos y que las vuelvas me parece algo bastante obvio nuestro máster funciona así es abierto es libre no nos importa que todo fluya es más es la manera en la que nos obligamos a contar cosas nuevas cada año porque no vas a comparecer con el mismo rollo y es la manera en la que pasárselo realmente bien porque claro resulta aburrido hacer pastiches todo el tiempo de gente a la que has leído cobrar por ellos y luego encima no hacer muchas más cosas con eso en fin yo por citar a Foucault o a o no sé o a Weber y tal me da cosa cobrar por hacer cosas con la gente que escucha ese discurso que fluye de una manera abierta que la puede interpelar yo puedo aprender y que pueden hackearla pueden meter otro código diferente y desarrollar cosas pues me siento tan orgulloso como que nosotros editamos en vez de nuestros propios artículos muchas veces antes los trabajos de final de máster de nuestros alumnos ¿por qué? pues porque hemos aprendido un montón y porque y porque ahí está el fruto de la innovación y de lo que sale ¿no? bueno creo que cualquier institución absolutamente cualquier institución que quiera estar al orden de de la innovación social tiene que funcionar con un código abierto y libre ¿libre del todo? no mujer no libre del todo no hay nada tendremos que poner embargos tendremos que decir voy a hacer una edición en papel me voy a dejar cuatro años de mi vida bueno ya me pagan yo cobro dos mil ochocientos euros netos al mes me parece una salvajada por ser catedrático lo que me exigen bueno es mínimo menos mal que me dedico a otras cosas para sentirme algo útil a la sociedad con eso me siento pagado espero que Icaria haya recuperado Ana Munjo me dice que ha recuperado las primeras tiradas el código el varios capítulos los libros están en abierto la inmensa mayoría de libros se ha publicado previamente en varios blogs todos de acceso gratuito y abierto con lo cual bueno yo tengo una vida tan placentera como que escribo libros me leen me invitan a hablar de ellos en fin mucho mejor que ser un bestseller creo o al menos dentro de lo que es mi concepción del trabajo intelectual tercera cuestión que quería abordar ¿por qué están fallando ahora el periodismo? el periodismo no falla por internet el periodismo no falla por los hackers que los haya desvelado el periodismo no falla al igual que no fallan las discográficas porque las chavales y la chavalada se bajen directamente las cosas sin pagar el periodismo falla porque no es creíble porque el pacto que había establecido con sus lectores está roto porque atiende antes a otros intereses intereses que no son el interés público los modelos de negocio nuevos o se vinculan a una comunidad o se vincularán a una corporación o se vincularán a un poder político determinado es obvio si nosotros no costeamos nuestros medios alguien los va a comprar y es lo que ha ocurrido ¿de acuerdo? así de sencillo entonces yo me horrorizan las palabras crowdfunding y todo esto porque ¿saben lo que es el crowdfunding? crowd es multitud y funding es fondos ¿no? son las suscripciones es decir de lo que vivían los periódicos que realmente eran periódicos que tenían una comunidad detrás de gente que decía mira ahí tienes hombre ahí tienes todo pagado durante un año porque sé que gracias a ti voy a poder votar hombre no está nada mal parece ser que eso no está ahora en el mercado que esa no es la oferta del mercado no sé antes el periodista convencional decía hacemos lo que el público quiere ahora tendrá que reconocer que está haciendo cosas que el público no está dispuesto a pagar por ello y que por lo tanto tendrá que hacer otro tipo de no de producto sino de servicio ¿de acuerdo? ¿cómo? ¿por una rentabilidad inmediata a corto plazo? no hombre no sabemos que los servicios prestados así pues nunca son de amor y de cuidados son otras cosas las cosas que se pagan y se hacen rápido de amor y cuidado se llaman otras cosas ¿verdad? entonces lo de la obsesión de por el lucro inmediato es simplemente la obsesión del mercader no es la del periodista en ningún momento y en ningún momento el periodista puede ser un defensor de su empresa ¿dónde se ha visto esto? los grandes periodistas repasen ustedes sus biografías han estado siempre saltando de sección saltando de medio de comunicación y cuando podían montando sus nuevos medios que eran un fracaso absoluto pero que inspiraron luego otras muchas estoy hablando de Capa estoy hablando de la agencia Magnum estoy hablando de de Capuchinsky estoy hablando de todo el mundo que ha hecho periodismo de verdad o el periodismo en el que yo creo y que sigo encontrando muchísimos medios y muchísimos compañeros de profesión pero que han admitido esto primero que el problema no es internet el problema es la falta de credibilidad y la falta de credibilidad es la falta de servicio a una comunidad resumiendo la propuesta la propuesta es hacer periodismo entre todos y entre todas sin prescindir en ningún momento de los periodistas profesionales si no los pagamos es decir si seguimos con los salarios de miseria las presiones de trabajo y los becarios encargándose de cubrir cosas tan importantes como atentados terroristas el atentado de la T4 fue cubierto por la cadena SER con becarios porque era fin de semana ahora entenderán también porque ETA a veces actuaba en fin de semana no solo para llenar agenda sino para tener vía libre porque era vía libre vía libre al mensaje que quisieran que quisieran hacer y esto ya ha ocurrido hace tiempo estoy simplemente hablando de una situación que ha empeorado muchísimo más el periodismo puede ser quizás el título oficial de grado peor pagado porque no pagan no pagan literalmente en cambio mis chavales no son míos la gente a la que yo intento educar tiene que pagar su móvil tiene que pagar su conexión a internet tiene que reciclarse cada equis tiempo y luego si quieren trabajar en Madrid pues con menos de 500 euros en fin una situación bastante dramática ¿de acuerdo? bastante dramática el número de periodistas despedidos es apabullante los EREs son apabullantes en un montón de sitios en la prensa de mayor prestigio en fin es la situación que hay yo creo que Wikileaks y los hackers no son el ejemplo el ejemplo son los tipos que juntos hicieron lo que es el nuevo periodismo el nuevo periodismo que está siendo pagado y financiado y que está teniendo impacto lo resumo Assange es una persona con coeficiente de inteligencia que se dice que es superior al de Einstein que ya es decir 20 carreras iniciadas y a partir de los 20 años uno de los 3 o 4 hackers más importantes del mundo si ahora nos podemos encriptar en la red y por fortuna nos podemos encriptar en la red encriptarse significa que que no sepan quién eres y que por lo tanto no puedan luego construir con tu actividad en la red lo que a ellos les apetezca que es lo que hicieron con Manning el segundo chico que entra Assange es el típico desarrollador de programas informáticos de código abierto y libre que goza haciendo lo que hace por supuesto hay un exceso de testosterona enorme pero que eso no le convierte en el violador en el que le convirtió la prensa porque precisamente bueno esto es un cuentacuentos lo que le hicieron a este hombre es un cuentacuentos como lo siguiente el cuentacuentos de Assange es cuidado con Assange porque en vez de regalarte posibilidades de encriptarte es decir de cerrar tu habitación a cal y canto que es lo que te permite hacer Assange con sus desarrollos insisto libres bajen ustedes PGP hoy lo googlean PGP y se bajan de acuerdo The Onion Ring se lo bajan y a partir de entonces entran ustedes dentro de un mundo de encriptación de acuerdo en vez de señalarlo así lo que hicieron los medios es pintarle con acusaciones nunca aprobadas ni siquiera que se hayan querido contrastar como bueno ya saben ustedes lo peor que se puede vulnerar en esta sociedad es la libertad sexual y por lo tanto un asaltacunas de mujeres un violador claro si lo presentas así obviamente el pentágono tiene muchas posibilidades de mantener encerrado durante cuatro años a alguien sin ningún motivo porque no está acusado está solo llamado a declarar la segunda persona es Chelsea Manning alguien a los que los medios pintaron y por lo tanto el público reconoce como si alguien lo reconoce de algo pues un chico tan loco como que cuando lo detuvieron y le dijeron vas a pasarte treinta años en prisión él dijo bueno yo quiero ahora ser chica claro si no te has enterado lo que es el mundo hacker lo que es la generación queer que deciden con quién se lo pasan bien y cómo se lo pasan bien todos estos son perfectos ejemplos de esto porque son gente de treinta y cuarenta años con un nivel de formación apabullante y que viven en comunidades transglobales en red desde que tienen uso de razón uso de razón claro si no entiendes que lo que hace un verdadero revolucionario es primero cambiarse a sí mismo mientras cambia el mundo no entenderás jamás la belleza del gesto voy a hackear después de hackear a lo que es el ejército más poderoso y hackear lo que es como decía muy bien Lourdes el aparato de Estado más apabullante que hay la diplomacia estadounidense me hackeo a mí mismo claro nadie entiende nada nadie entiende nada porque los periodistas tampoco entienden y los periodistas tampoco quieren transmitir no vaya a ser que se enteren de que bueno de que en fin de que no están haciendo bien su trabajo que otros lo hacen y que en vez de cobrar pues pagan toda esta gente está presa literalmente su libertad de movimientos está delimitada y las amenazas de muerte se han esbozado sin recato el tercer individuo es Snowden Snowden a ver Assange es el prototipo de el ciudadano que desarrolla código libre y abierto de acuerdo Manning es el ciudadano digital el ciudadano digital que es consciente de que todos y cada uno de nosotros y nosotras tenemos en nuestras manos muchísimo poder ¿por qué? porque tenemos acceso a un montón de bases de datos y entonces lo libera aparte de votar y de pagar sus impuestos que toda esta gente lo hacía ejerce su poder como activista de datos y descubre cosas gracias a eso señores y señoras conocemos las Black Cards en este país porque las Black Cards fueron una mega filtración de precisamente el diario punto es a través de la plataforma Fíltrala una plataforma que ha sido capaz de desvelar el escándalo no el de mayor cuantía no el más no el más importante para los bolsillos de todos y cada uno pero sí curiosamente el que afectaba a todo el arco parlamentario y a todo el arco sindical incluido gente que pasaba por allí curioso ¿verdad? curioso también que haya sido Falciani y el confidencial que señalaba miren antes el que saca justo cuando Montoro saca la declaración de Monedero 700 nombres junto con un consorcio de periodistas internacionales entre los cuales motor fuerte motor fuerte están ciertos periodistas españoles animados también por el Media Lab y que nos escribe y tal claro nuestra cultura política es tal que nadie hizo realmente popular ni trending topic aquello de queremos la verdad antes de votar queremos saber quiénes eran los defraudadores de Hacienda antes de ir a las elecciones pero bueno todo se andará todo se andará tendremos un mundo y vamos a construir se está construyendo un mundo en el cual gente desarrolla herramientas en abierto gente asume su condición de ciudadanía digital y además tenemos tecnociadanos tecnociadanos es como un paso mucho más allá de lo que es alguien que desarrolla código Snowden Edward Snowden al cual la gente interpreta como hay ese espía que vive en Rusia y que uno dice pero espía pero si este tipo Putin no tuvo siete una semana entera en el aeropuerto diciéndote quieres largar de aquí y si te quedas te quieres callar la boca por favor espía a alguien que se fue a Hong Kong porque sabía e intuía que iba a haber el enésimo 15M el último que se conoce la revolución de las sombrillas y porque quería poner en un brete a la verdadera amenaza del poder totalitario chino tal no sé qué no sé cuánto pero si es el espía Edward Snowden el espía es el que nos ha desvelado algo que a lo mejor ustedes no son conscientes todavía si no van encriptados todos sus datos están siendo almacenados se utilizan Whatsapp y Facebook actualmente en manos del mismo propietario Zuckerberg estarán en manos de un señor que dice lo siguiente el que quiera privacidad que se la pague yo ya me la he pagado alrededor dice Zuckerberg de mi casa hay un radio de no poblado y completamente rastreado que no haya ningún dispositivo de unas 60 millas que es lo que en aquel momento que yo leí era lo máximo que podían hacer interceptando sin por a ver como lo digo en español sin cables de acuerdo solo por una el lema de Wikileaks es justo lo contrario Zuckerberg dice el que quiera privacidad que se la pague de acuerdo y además todo lo que os doy es gratis fijaos como agarra lo del código libre ustedes no pagan nada ¿verdad? por utilizar el Facebook ni el Whatsapp ah vale bien no, no pagan pero me están produciendo encuestas en tiempo real encuestas con datos que ustedes ni siquiera conocen porque ustedes no recuerdan que páginas visitaron hace un mes el lema de Wikileaks es justo al contrario transparencia para el poderoso privacidad para el débil algo que se parece mucho a lo que decía un decano del periodismo español Remeses el que fotografió y que murió hace poco ¿no? adorado por los mejores de su profesión de su edad y por la chavalada porque no salía de internet él les decía a los periodistas siempre sed fuertes con el fuerte y débil con el débil me parece que no hay programas de reality show con gente del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional sufriendo ajustes ¿verdad? en una isla ajustes económicos ni aunque hayan delinquido porque tendríamos algún programa de máximo de máxima audiencia ¿no? cuarta persona llamada a trabajar en el cuarto poder en red el periodista de verdad pero el periodista de verdad no tiene título y ya me fastidia decirlo yo que soy catedrático de periodismo y licenciado en periodismo por Navarra ya me fastidia pero el único que realmente demostró capacidad suficiente y no tenía ni idea de internet no tenía ni idea de encriptación es más Snowden se tira como un año y pico diciéndole mira Majo o te bajas el PGP y de Onion Ring o yo no hablo contigo Majo y el otro que llevaba bloqueando desde hace ocho años no tenía ni idea este es un abogado defensor de los derechos humanos se llama Greenwood y si ustedes creen que yo hablo de frikis y de gente muy rara y de cosas imposibles y tal el libro acaba señalando que uno de los mayores magnates de internet o miriar el creador de Paypal Paypal es la moneda con la que se paga internet un tipo que llegó a pensar en crear un propio estado porque claro una vez que tienes una propia moneda ¿por qué no vas a hacer tu propio estado en una isla? le sobran los millones por todos lados etcétera etcétera puso exactamente el mismo dinero que el jefe de Amazon Jeff Bezos colocó en The Washington Post pero lo puso en manos de Glenn Greenwood en un medio de comunicación que se llama The Intercept entren ustedes a The Intercept y verán lo que es el periodismo ejercido como contrapoder un día sí y otro también velando por las libertades de los ciudadanos estadounidenses ergo del resto del mundo porque a lo que asistimos es a un verdadero imperialismo no solo de las herramientas informáticas sino de las infraestructuras ¿de acuerdo? el debate está abierto el debate es apasionante de seguir se está desarrollando en Alemania se está desarrollando sobre todo en Alemania en Francia y en Latinoamérica como construir un mundo en el cual realmente no estemos tan 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 amenazados por lo que pueda ser pues un poder casi neototalitario y que se anticipará benevolentemente dicen como dice el jefe el jefe de Google no te preocupes cuéntanoslo todo satisfaremos tus necesidades incluso antes de que las conozcas sí sobre todo aquellas que no vayan en contra de sus intereses ¿verdad? con lo cual las ansias de libertad de autonomía y de emancipación personal y colectiva quizás no estén del todo aseguradas yo sí creo que el periodismo de código libre y abierto es factible que es rentable muy rentable no en términos económicos el buen periodismo nunca lo ha sido no no es que es así ni la buena yo vengo de una familia de médicos yo sé que la buena medicina no es rentable la buena medicina que significa mire me tiro con usted el tiempo que sea y no le voy a hacer un apaño para que usted tenga que venir a hacer otro le voy a dejar bien apañado sí sí y creo que conviviar estaría dispuesto a pagar por ello o ha demostrado el problema es que ahora hay miles de periodistas que no pueden vivir de ello lo sé que es un problema muy grande y entonces por eso lo que tenemos que hacer es innovar ese es el problema lo que tenemos que hacer es innovar y yo que creo que igual te he interrumpido igual te he interrumpido yo he acabado muchísimas gracias porque ahora hablamos yo que hice la carrera hace ya ni me acuerdo y siempre yo no aprendí casi nada en la carrera o sea el oficio no se aprende en las facultades yo soy una firme defensora yo tengo que decir que yo aprendí mucho porque mi profesor fue Daniel Inerarity gracias a aquellas clases lo digo en serio pero Daniel Inerarity cuatro o cinco profes se salvan como todos como en todas las carreras cinco estoy dispuesta a hacer pues ya está salva alguno no te asumo no pero es que la carrera no se aprende en las facultades a uno no le enseñan a escribir en una facultad ni a cubrir una manifestación a cubrir en una de un atentado por cierto yo que siendo becario y cubierto atentados lo agradezco muchísimo ahí se aprende el oficio hay gente que tiene unos brillantísimos expedientes académicos en unas facultades de periodismo maravillosas y que en su vida podría ni identificar una noticia ni saber cómo se busca una fuente de información ni tener el instinto yo creo en el instinto periodístico para saber dónde está lo importante del superfluo yo estoy bastante decepcionada con la gente que nos viene ahora por cierto mi periódico sigue pagando a los becarios conozco gente que paga yo nunca pagaría por ejército del oficio pero eso es algo que es una decisión personal yo salí de la facultad con un montón de gente el periodismo siempre está en crisis es una crisis eterna posiblemente cambie sus formas pero siempre está en crisis el baremo te lo colocas tú o sea no es el que está fuera tú te tienes que colocar tus límites hasta donde quieres humillarte denigrarte lo mío era vocacional pero yo estaba perfectamente dispuesta a renunciar al oficio si yo no tenía unos mínimos con los que ganarme la vida que creo que es de lo que estamos hablando y a lo que no se termina de dar respuesta con todas estas cosas que es cómo hacemos rentable esto porque si el Guardian es una fundación sin ánimo de lucro que permite ciertas cosas pero no es la realidad de la mayoría de nuestros medios de comunicación yo trabajo para una empresa privada los medios públicos están en absoluta crisis pero no solo porque no haya recursos para financiarlos sino porque cabe preguntarse realmente para qué sirven nuestros impuestos dedicados a unos medios públicos que no se sabe si nos dan el servicio que pedimos o que no pedimos que es otro debate o sea la mayoría de los medios no funcionan como fundaciones que no no aspiran a tener una rentabilidad y el periodista aspira por lo menos a comer y a vivir un poco dignamente del trabajo que hace porque eso es necesario eso es necesario es decir hay que dignificar la profesión que insisto no se aprenden las facultades yo sería partidaria de suprimir las facultades de periodismo porque el periodismo yo creo que es otra cosa y el problema de la rentabilidad no tiene que ver con el lucro pero sí con que las cosas sean rentables y se las podamos transmitir a la gente y yo no creo efectivamente que internet sea un problema yo creo que internet como todo es una oportunidad y en realidad al periodista le da lo mismo escribir aquí que ahí que donde sea pero el asunto es que haces con lo que escribes y como te ganas la vida con lo que escribes porque tú además quieres llegar a la gente o sea no es que quieras cambiar el mundo pero quieres que lo que escribas le llegue a la gente y que la gente te compre y te lea y te compre pero claro vamos a un mundo en el que mi vecino del tercero con una cámara de fotos lo hemos convertido en yo periodista joder eso no lo hacemos con un cirujano o sea mi vecino del tercero no puede ser cirujano a ti no te puede abrir en canal ni puede ser filósofo pero oiga puede ser periodista o sea armado con un móvil nos hemos convertido en yo periodista es decir el problema no es internet pero sí parte del discurso que algunos de los gurús de la prensa de la prensa convencional llevan mucho tiempo manteniendo según el cual somos sobre todo los del papel que va a desaparecer dentro de nada llevamos 20 años con el papel desapareciendo le hemos dicho a la gente o sea a nuestros lectores que somos prescindibles que ya no servimos que hay que ir a buscar otras cosas otras cosas con las que por cierto no hemos encontrado rentabilidad porque primero lo dimos todo abierto en las en las páginas web luego lo hemos tenido que proteger porque no hay un negocio ahí porque en este país no hay una cultura de pagar por lo que se lee quizás porque el producto no lo merezca estoy dispuesta a entrar a ese debate y puedo coincidir contigo desde luego yo como lectora nunca pagaría por una información que es un refrito de una declaración creo que hay que dar otras cosas pero es que conozco ahora medios de comunicación que están quemando completamente lo que ha venido siendo su modelo de negocio abriéndolo todo en la red y eso no y eso no lo va a hacer ni viable ni sostenible no sé si en otros lugares del mundo funciona igual lo es aquí eso no está funcionando con lo cual nos podemos encontrar con la historia de que no acabe habiendo ni medios de comunicación ni periodistas que cuenten las cosas eso puede acabar pasando ¿eh? ¿cómo lo sostenemos? a ver yo creo que no mi realidad para mí un bloguero que cuenta su vida y milagros de las cosas eso no es exactamente un periodista que descubre algo y luego con respecto para intereses al periodismo de datos que me parece de verdad interesantísimo y nosotros por ejemplo estamos intentando incorporarlo en vocento yo hace poco estuve en una reunión efectivamente creo que es que es parte del futuro pero yo insisto un dato no dice nada es decir bueno cinco millones de parados en España lo entiende todo el mundo ahora bien si tú le dices al lector eso subió en uno por ciento eso que puñeta significa es muchos pocos medio pensionista necesitas un periodista que lo explique y que lo cuente y creo que con todos mis respetos los programadores los técnicos y tal nos falta el alma el alma que sí que tiene el oficio para sintonizar con las cosas y para empatizar con las realidades que les se fundan bueno yo tengo muchas respuestas pero quisiera escuchar más intervención si me permites yo tengo un par de comentarios también bueno yo creo que el periodismo de datos está devolviendo precisamente la profesión a los profesionales porque para ser periodista de datos no puedes simplemente ser un indocumentado o indocumentada o sea necesitas unas habilidades y necesitas formarte además lo que lo que creo también sinceramente es que necesitamos periodistas que puedan actuar de puentes entre el periodismo antiguo o tradicional o lo que tú llamas instinto o lo que sea el saber relatar el saber contar algo relevante que realmente la ciudadanía necesita saber es algo que tú desarrollas como periodista yo he sido periodista asalariada durante veintitantos años en un montón de lugares del mundo he tenido un trabajo he trabajado para medios grandes tradicionales ¿no? pero también pienso que que te paguen un salario no te hace periodista no sé que hay periodistas que ser periodista es el periodista es aquel que hace periodismo que no necesitas un salario para que para que te etiqueten de periodista yo por ejemplo ahora mismo no soy ya periodista he sido periodista veintitantos años y ahora estoy en otra porque pues el periodismo que hago es muy muy marginal ¿no? decías que había que hay que dignificar la profesión sí pero no solamente se dignifica con un salario se dignifica cuando tú haces tu trabajo adecuadamente cuando realmente sirves a la verdad y no a intereses intereses empresariales por ejemplo ¿no? respecto al al modelo de negocios hay que no sé yo creo que hay que buscar otras fórmulas porque lo que decía no se puede hacer nuevo periodismo este periodismo en red con las viejas fórmulas tradicionales no no mucha gente tiene el secreto de Guardian tampoco porque la fundación de Guardian se financia con otro tipo de cosas o sea no es no arroja tampoco beneficios o sea yo creo que hay que posicionarse un poco en el centro ¿no? ni esto es una utopía ni es ni es un paraíso de bambis que van a que están por el bosque etcétera etcétera ni tampoco ni tampoco el dato y tampoco el dato como decías es la panacea porque el dato es bobo el dato no no es inteligente el dato es simplemente un dato que hay que analizar que hay que poner en contexto que hay que explicar y todo eso requiere un trabajo muy importante pero por otro lado tampoco tampoco es algo que debamos rechazar porque todavía no hemos encontrado el modelo económico para sostenerlo ¿no? yo creo que por ahí van los tiros en el futuro y bueno y hay que ver fórmulas que nos puedan permitir poner esa información Marca Bra me decía ella empezó a hacer periodismo de televisión y no le gustó porque había caras porque tenía que contar una historia con una cara con un señor una señora que le contara una historia y eso le parecía pues demasiado anecdótico le parecía como interesante pero no le parecía que estaba rascando la verdad de lo que estaba pasando y cuando descubrió el periodismo de datos dijo esto es lo que yo quiero hacer ¿por qué? porque me está contando todo me lo está contando yo digo que no es todo tampoco pero me lo está contando me está hablando de tendencias me está hablando de generalidades me está hablando de tantos por ciento me está hablando de una historia mucho más amplia que nos afecta o nos puede afectar a todos y todas entonces yo creo que hay que poner ambas cualidades en el o sea que el secreto está en poder mezclar estas dos habilidades ¿no? del periodista traccional y el nuevo periodista que viene de la mano de los datos y de la tecnología yo trabajo afortunadamente en un periódico donde el papel sigue siendo absolutamente rentable que sigue teniendo afortunadamente una conexión muy estrecha con sus lectores ¿se ha encontrado un modelo de negocio alternativo? todavía no pero no lo ha encontrado prisa que está volcando el país absolutamente en la red abierto totalmente no son rentables las el diario público los nuevos medios que aparecen en internet no son rentables nadie dice que efectivamente lo tengan que ser a corto plazo pero la duda es si lo pueden ser a medio plazo o sea yo la pregunta que planteo es que efectivamente el periodismo no se construye sobre la autocomplacencia y no debería y creo que hemos cometido muchos errores y probablemente hemos perdido por compartirlo de la pérdida de credibilidad pero creo que en lo que tiene que ver con el negocio sin sacralizar la palabra nos hemos dedicado a cargarnos una parte que funcionaba sin encontrar un modelo alternativo y no lo tenemos y no lo tenemos o sea no se ha demostrado todavía que exista un modelo de prensa en internet que sea rentable y efectivamente un periodista no lo es porque cobran un sueldo yo aunque sea frutera el día de mañana me seguiré sintiendo periodista pero sí que creo que parte de la dignidad de la profesión viene de que a ti te paguen por lo que haces es decir porque nos indigna y nos tiene que indignar que un becario pague por su trabajo y no nos indigna que los periodistas no estén bien pagados lo que se entienda por bien pagados o de manera una yo quisiera yo quisiera abrir en cuanto pudiéramos la palabra a la audiencia pero más que nada por señalar algunas cosas el libro dice por activa y por pasiva que esto es una defensa a ultranza del periodismo de acuerdo pero no del periodismo que existe sino del que va a venir precisamente porque apostar por el que existe es apostar por algo que está en vías de extinción no lo digo yo ni es mi deseo ni quiero precipitar la desaparición de nadie es purísimplemente lo que está ocurriendo no aquí sino en cualquier sitio no es una cuestión de responsabilidades personales ni de actitudes es una cuestión de algo bastante más serio que es volver a repensarse en un contexto donde realmente tienes que repensar qué significa eso de que el periodismo vale la firma y la agenda esto esto hay que pensárselo muy bien si puedo seguir yo también lo creo pero creo que tenemos distintas concepciones la firma por supuesto voy a poner muy clara mi posicionamiento porque lo he puesto en 280 páginas y no hay nada más que me moleste que se me entienda algo contrario de lo que realmente es una tesis que está muy muy defendida ahí y no solo ahí sino en todas en cada una de mis intervenciones docentes académicas y públicas la desaparición del periodista significaría la ausencia de punición de sanción de castigo político de respuesta institucional a los desmanes que el público va a exponer nada peor que aquello que nos quieren en lo que nos quieren sumir que es el todo vale el todo sigue cuéntanoslo todo en fin todos estos que hablan de periodistas marca periodistas empresarios periodistas community manager que en realidad son pastorea a la gente para que vaya a esta comunidad de facebook son pastores de acuerdo entienden comunidad como rebaño en absoluto crear comunidad expandir comunidad no no acotarla encerrarla en una marca para esto están contratando muchísimos medios convencionales a community managers en sus medios de comunicación porque siguen pensando siguen pensando en la firma y en la agenda en un modo completamente obsoleto la firma te la tienes que ganar ahora actualmente con el reconocimiento en un proceso de comunicación que es vis a vis que es conversación social tienes que estar suministrando dando servicio a la gente y encontrando ahí pues a la comunidad que te va a retuitear como loca que te va a hacer clips como locos y que te van a permitir defenderte ante tu jefe innovar en tu sección contratar a más gente de tu perfil cambiar realmente el medio porque este hombre verá que eres tú la que le está poniendo en las redes sociales y con tu firma pero para que tu código pierda como todo gran creador la autoría y que realmente aquello que dijo en un momento dado Víctor San Pedro se haya convertido en lo que dice todo el mundo cuando habla de el cuarto poder en red primera cuestión para reconceptualizar la firma y luego la agenda sí pero la agenda de los dignatarios no porque a los dignatarios ya les van a hackear los tecnocidanos ya les van a hackear los ciudadanos digitales ya van a filtrar directamente ¿de acuerdo? la agenda de la gente que tiene que decir por ejemplo ¿dónde están los 700 nombres que incluyen a una serie de políticos que van a ser votados en las próximas elecciones? Por favor y lo diga una y dos y tres y cuatro veces y lo diga con la agenda de aquí lo diga con la agenda de la Unión Europea lo diga con la agenda de las Naciones Unidas y la global esa es otra agenda entonces de verdad creo sinceramente que sin periodistas viviremos en la confusión que es donde nos quieren seguir sumidos y vernos sumidos y a donde nos ha llevado la prensa convencional ante la cual nos enfrentamos ante todo con la incredulidad con el bueno estos dicen esto vete a saber lo que hay detrás son parte del mismo negocio en fin obviamente que son parte del mismo negocio las empresas multimedia de este país han sido favorecidas por los grupos que han que han hecho las políticas de comunicación a su favor por favor no tenemos cable en este país porque a prisa por poner solo un ejemplo porque a prisa se le dio pues una una cosa codifica un canal codificado en exclusiva señores que sus hijos y sus nietos no saben no saben idiomas pues porque no porque no hay cable en este país por poner solo un ejemplito y si quieren del otro del otro espectro me voy y si quieren local también me voy entonces el periodista es fundamental porque necesitamos gente con apoyo institucional detrás no individuos por los que puedas ir como estos tres señores y los puedas encerrar en un cuarto y luego encima llamarles lo que te dé la gana no porque somos todos parte de una comunidad deontológica que nos protegemos a muerte que defendemos a nuestras fuentes sabiendo que las principales son las de la ciudadanía que a quien realmente debemos respeto y de quien tenemos que tener reconocimientos de la comunidad a la que servimos que se nos paga por supuesto que bien no bien sino muy pero que muy bien desde el becario hasta el responsable ahora no con las diferencias de salario que todas conocemos y que han llevado a la ruina a la ruina directamente a balances enteros empresariales y en fin con una continuidad y frente al activista con un código y un protocolo profesional un código deontológico y un protocolo profesional que asegure que ahí sobre todo hombre si quiero ganar más dinero quiero vender más periódicos quiero hacerme famosa quiero conocer a este para no sé para conseguir algo pero sobre todo el bien común es que si no sirven al bien común si un periodista no sirve al bien común a quien sirve a quien le paga si un médico no sirve al bien común a quien sirve a las farmacéuticas creo que es algo bastante obvio yo todos los días que trabajo en un periódico muy antiguo y estas cosas 80 años y siempre he trabajado en sitios muy antiguos yo es que siento que hago eso todos los días es que si no no lo podría hacer pero si yo no estoy hablando de ti querida yo lo que estoy hablando es del periodismo en general no 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 si estás hablando de mí no si porque no 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 porque no estamos hablando de Snowden yo por desgracia no he seguido tu carrera profesional no pero vamos no puedo juzgar hablas de mí en el sentido no de mí Lourdes Pérez hablas de mí de un montón de periodistas que todos los días hacemos una labor muy callada coincidimos mira en lo de la firma y la agenda porque hombre yo no soy tan petulante como para pretender tener la agenda de la ONU pero hombre firman The Economist igual voy a ejercer mi labor de moderador con permiso tan bueno de la mesa y os modelo un poco está interesantísimo pero siguiendo un poco también la propia tesis del libro de hacer comunidad y yo creo que estarán todos de acuerdo los de la mesa quiero decir en abrir un turno de preguntas y aquel que quiera hacer una pregunta por favor sí por favor como quieran y en el orden que quieran por un lado buenas tardes por un lado quería pedirle que repita por favor ese foro del que ha hablado que se está extendiendo por Alemania y por Latinoamérica Alemania y Francia sí no es simplemente que el señor Snowden es reconocido por todos aquellos que saben algo de derecho como el Nelson Mandela de internet es un tipo que dice para mí no es que no es que me estén él dice yo es que nací en internet es que es como yo no puedo permitir que cualquiera entre en mi casa a hacer lo que quiera sin mi consentimiento entonces es uno de los mil cuatrocientos en su momento individuos que estaban avalados por la NSA que es como la CIA tal vamos la división para la ciberguerrilla de los Estados Unidos y y obviamente es una persona que conoce absolutamente todo lo que son los fallos de los sistemas o mejor dicho no es fallo ninguno es la monitorización sistemática que determinadas industrias digitales porque si yo soy receloso de los medios comerciales no te quiero contar de Facebook o de Google y nada simplemente sabe tanto que está siendo llamado por el Parlamento Europeo varias veces la Alemania ofreció varias veces la condición de asilado político está siendo tocado por todo lo que son los regímenes latinoamericanos para que hagan cosas nuevas de hecho está invitado a ir a Ecuador a montar en fin allí unas cosas muy extrañas en fin no es un foro en sí pero si usted quiere vamos que entrar en las redes de apoyo a Edward Snowden es tan sencillo como googlear Edward Snowden y le saldrá la página oficial y la cantidad de gentes que trabajan pues para el reconocimiento de lo que es una persona fundamental en el siglo XXI es que si no solventamos lo que él ha denunciado podemos vivir la más dulce o la más terrible de las dictaduras la más dulce si todos tomamos el Soma que decía que decía Hasley todos estamos metidos de consumo rápido tranquilo que nos llega ya sin enterarnos o sometidos bueno pues imagínese si usted se sabe espiado van a ocurrir varias cosas inmediatamente usted no va a decir la verdad cuando hable bueno o sea pura y simplemente se acabó el libre albedrío si se acabó el libre albedrío pues no hay libertad personal si no hay libertad personal no hay democracia el segundo punto iba dirigido a Lourdes Pérez auténtico ejercicio de autocomplacencia trabajo para un medio que afortunadamente sigue sigue vendiendo pero yo creo que se equivocan la reflexión porque no vende no creo que vende por lo que intentan transmitir o por lo que como media en la información sino porque se ha convertido en un medio de venta de género hacer plan camisetas todo este tipo de cosas o sea que habrá que ver en el balance de situación en la contabilidad los ingresos de donde vienen porque me temo que no por la información referida a lo que es la primera parte del periódico y soy lector habitual de ese medio lo compro todos los días pero lo compro por una rutina y formo parte de una generación de gente que lo compramos por rutina y en los kioscos cuando me acerco a comprar el periódico rara vez lo compra alguien más joven que yo o sea que aprovechar que todavía quedamos algunos que lo compramos porque el chollo se acaba pero yo creo que es porque no sois correctos en la transmisión de la información en la primera parte del periódico yo lo compro porque para mí es importante el aspecto del deporte soy una persona vinculada al deporte y entiendo que el libro vasco ofrece la mejor cobertura deportiva para mí es el marca de Kipuzkoa para mí es el marca de Kipuzkoa punto directamente prescindo de la primera parte del periódico porque me parece totalmente irreal muchas veces insisto que gran parte de esos ingresos vienen derivados de páginas y páginas coches offer plan viajes camisetas bolígrafos vendéis de todo eso es un mercadillo primero le agradezco que siga siendo lector segundo si he podido dar la sensación de autocomplacencia no ha sido la intención no creo que haya hecho y no era mi intención un discurso autocomplaciente efectivamente la prensa está en crisis yo no lo he negado no niego que haya tampoco y lo he dicho expresamente que haya que reinventarse que efectivamente las generaciones jóvenes no tienen una vocación de leer periódicos cierto pero tampoco tienen yo lo que quería poner sobre todo de relieve es que puede que el periodismo como lo hemos conocido desaparezca yo tampoco niego esa posibilidad lo que no sé es el periodismo que se va a alumbrar es decir lo que no termino de ver y es ahí creo que donde está la discrepancia con Víctor es que puedo compartir el análisis el diagnóstico pero no estoy tan convencida de que lo que venga vaya a existir realmente y vaya a ser mejor de lo que hemos tenido y perdonen que vuelvo a aplicar el escepticismo con respecto al periódico cada lector nos lee por una cosa distinta usted nos lee por los deportes porque le interese y no le interese la primera parte del periódico bienvenido sea no aspiramos a que todo el mundo hay gente que nos lee por las esquelas y hay gente y hay gente que nos lee porque le interesa mucho la información de las primeras páginas del periódico y no le deportes porque no le interesa nada no aspiramos pero con que un periódico justifique el euro y pico y que te tengas que ir al kiosco a comprarlo ¿cuál es el problema? que no sabemos si cuando eso se haga la traslación los medios que lo están haciendo a lo digital eso vaya a tener la misma rentabilidad que la gente vaya a pagar por eso y luego con respecto a la pena es que no tengo los datos aquí pero si le puedo asegurar si se fía de lo de mercadillo me parece es verdad que los periódicos hemos acabado vendiendo muchas cosas no creo que sea la parte del mercadillo porque además nosotros no tenemos promociones especialmente no damos promociones gratuitas es decir la gente hace un esfuerzo por comprarlo y procuramos que no sean cosas muy muy de mercadillo si me permite creo que el término es un poco inadecuado tenemos publicidad claro nos financiamos de la publicidad como nos financiamos con la venta de ejemplares y offer plan es una parte todavía mínima de nuestros recursos pero seguimos haciendo información y todos los días 65.000 lectores por la razón que sea consideran que pueden hacer el esfuerzo que es un esfuerzo y un esfuerzo que yo no sabe cómo se lo agradezco de ir al kiosco a gastarse el euro y algo que vale el periódico porque creen que van a encontrar algo que eso nos obliga todos los días a hacerlo mejor igual pues mire usted que le encanta la sección de deportes hacer mejor la sección de deportes sin duda alguna pero el problema en el que nos estamos encontrando es eso que hay algo que se está transmutando y donde es posible que tengamos que hacer mucha autocrítica sin terminar de alumbrar un futuro y yo tampoco termino de ver que ese futuro efectivamente vaya a ser mejor que lo que hemos tenido porque para eso además hay que empoderar a la sociedad y creo que eso que es una labor de todos no lo estamos haciendo y yo veo a la gente que sale de las facultades de periodismo y yo me descorazono porque un periodista sin curiosidad puede ser un periodista útil a la sociedad yo no lo creo y cada vez me encuentro más licenciados que saben la leche de cosas no se imagina usted lo que saben la de países que han viajado la de idiomas que conocen la de herramientas que manejan y no tienen curiosidad no tienen una mirada crítica ante el mundo no se preocupan no se o sea miran esa pared la ven marrón son capaces de decirte de los 200 materiales que están hechos pero no se preguntan por qué está hecha así y ese es otro de los problemas que tenemos y con los que nos vamos a encontrar y eso me temo que no lo van a solventar ni las herramientas tecnológicas ni algunas cosas muchas gracias por esta mesa redonda que nos estáis brindando francamente voy a salir muy satisfecho de verdad soy un lector empedernido de prensa heredé de mi padre que todavía vive con 84 años y él compra y lee dos periódicos todos los días y se pasa el día leyendo y releyendo los periódicos yo heredé ese gusto y desgraciadamente hace aproximadamente un año dejé de comprar uno de los dos periódicos que compraba diariamente que es el país por el caso vamos a llamarle caso no quiero entrar Maruja Torres y hace aproximadamente un mes dejé de comprar otro periódico que compraba porque evidente y claramente más que nunca además con unas evidencias terribles tengo recortes al efecto se posicionó claramente por una opción política en estas elecciones municipales y forales que era el diario vasco sigo leyendo más o menos en internet diariamente unos diez periódicos distintos solo pago uno diario.es si alguien me pone de pago no lo voy a comprar lo siento tampoco me llega el dinero para mucho y ese sí pago porque me parece de profundo interés tal como se ha señalizado por parte de algunos de los ponentes y además es donde verdaderamente me creo que me estoy informando de cosas profundas en datos y en otras cuestiones que están pendientes en este país y veremos hasta cuándo están pendientes porque efectivamente estoy al cien por cien de acuerdo con el señor Víctor en todo lo que expone espero leer su libro porque efectivamente este país solo se puede normalizar cuando los periodistas los periodistas en los que yo sí creo saquen a la luz toda la suciedad que hay no solo la lista de setecientos sino más cosas que hay y voy a terminar con una pregunta sencilla es sencilla yo creo que es de sí o no pero bueno alguno de la mesa redonda considera francamente a Maluenda y a Inda periodistas por favor o sea es un sí o no yo tengo claro que no son periodistas representan unos poderes fácticos para unas cuestiones pero bueno si ustedes consideran me gustaría saber su opinión a mí me gustaría decir algo al respecto porque hemos empezado con tu pregunta bueno no hemos empezado con las mías pero tú tenéis una pregunta ¿es Julian Assange un periodista? ¿es Wikileaks periodismo? esas preguntas me parecen muy interesantes para mí como decía periodista es el que hace periodismo pero ¿qué periodismo? para mí la Biblia es el libro de Bill Kovach no sé si lo conocéis que son los elementos del periodismo en el que dice la primera servidumbre del periodista es la verdad y a quién sirve el periodista a la ciudadanía y sigue así con una especie de decálogo del periodismo entonces para mí con una libretita con lo que sea aquel que hace periodismo siguiendo esas normas me da igual que sea ciudadano que le llamen ciberperiodista que me da igual es un periodista entonces yo no voy a responder a esas preguntas me ha parecido interesante también que decías que nos tenemos que interesar por lo que hay detrás de Wikileaks ¿qué hay detrás de Wikileaks? yo digo nos tenemos que interesar muy mucho por lo que hay detrás de los grandes medios que han experimentado una gran concentración de la propiedad entonces ¿quiénes son los propietarios? ¿cuáles son los intereses? ¿quiénes están financiando ese periodismo? y entonces podremos responder a las preguntas que ha planteado es posible que a mí me parece que por ejemplo el mundo y Inda y algunos Inda sobre todo porque de Marguenda no voy a hablar pero pues ha hecho unas investigaciones espectaculares ha revelado cosas interesantísimas ha puesto luz en esquinas súper oscuras y tenebrosas ahora ¿aplica el mismo rigor y la misma sistemáticamente en todas las esquinas oscuras sin una agenda ¿no? una agenda que le vaya dictada por esto que estoy hablando de las estructuras que hay detrás de los medios etcétera yo lo dejo ahí lo voy a dejar ahí entonces yo creo que si hay modelos de negocio que han resultado en un gran periodismo yo creo que el gran periodismo siempre tiene detrás un modelo de negocio interesante yo he trabajado por ejemplo para un periódico la prensa de Panamá donde hacía investigación financiera de lavado de dinero de bancos de presidentes que aceptaban narcocheques ese tipo de investigación que era posible por el modelo de negocio que había detrás ¿y cuál era el modelo de negocio? y era una máquina de hacer dinero todos los años nos repartíamos un millón de dólares entre los empleados porque todos los empleados éramos dueños del negocio y además había un sistema de asociación en el que había muchísimos muchísimos accionistas y nadie podía tener más del 1% entonces ese modelo de negocio hizo que este periódico fuera una máquina auténtica de hacer dinero con la fórmula de gran periodismo del que yo era parte por tuve la suerte de hacer eso en el que se ofrecía una información que no se ofrecía en ningún otro lugar y se hablaba de la corrupción etcétera y además una máquina de atraer publicidad yo manejaba la sección de negocios y tenía a veces asabanado noventa y tantas páginas solo de negocios cinco cuadernillos tres portadas solo de negocios ¿por qué? porque había una gran demanda de páginas para publicidad o sea había días que tenía noventa y tantas páginas entonces hay negocios hay modelos de negocios que pueden ser precarios porque quizás luego las fuerzas los poderes la política luego cambian cambian el sustrato la base en la que están apoyados esos modelos de negocio pero hay modelos de negocio el diario punto es no tiene los mismos la misma rentabilidad que el diario vasco en absoluto pero cubre paga a sus periodistas cubre cubre gastos dignamente está todo en la web además es transparente tú vas ahí y ves cuánto gana el director cuánto gana el subdirector cuánto han gastado en papel cuánto o sea tienen transparencia y es un modelo de negocio que me parece interesante una agencia de noticias que yo he dirigido Interpress Service que es una agencia dedicada al desarrollo y a cuestiones de derechos humanos y tal pues tiene otro modelo de negocio bastante curioso que está fallando ahora pero que durante unos años unas décadas ha funcionado bien que son aparte de las suscripciones lo que son grants y donaciones donaciones de organizaciones de Naciones Unidas etcétera etcétera ese modelo de negocios ya no funciona bien pero durante unas décadas ha hecho posible un periodismo independiente yo no voy a decir objetivo porque eso no existe para mí el periodismo objetivo no existe y quien lo diga está mintiendo pero sí un periodismo independiente como decías sirviendo a la verdad a la verdad que tú alcanzas a ver porque la verdad objetiva nunca la vas a alcanzar entonces hay modelos de negocio que igual son en los países en varios países de la de la Europa del Este hay un modelo de negocio que se llama el piano es una fórmula en la que se han sindicado se sindican los contenidos y se y se y se utilizan por varios medios y luego se cobran de forma escalonada hay modelos de negocio por ahí pero no tenemos la respuesta de cuál va a ser el modelo de negocios para 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 sostener este periodismo nuevo pero sí que hay fórmulas que se pueden probar y que están funcionando si no 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 pretendía alentar igual igual no no ha sonado a eso no no quién está detrás de no 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 me refería a eso me refería a que hay que preguntarse por el objetivo sobre todo por la figura de Julian Assange que a mí si me si me produce un poco de es decir me parece un tipo con demasiado afán simpático no es no 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 es el afán de protagonismo el si es afán de figurar a mí eso aplicado al periodismo me retrae un poco pero no 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 estaba diciendo que hubiera intereses ocultos ni nada no 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 sé quién para alentar eso ni lo veo por ninguna parte luego si tampoco se me ha entendido otra cosa no digo que no pueda haber modelos de negocio digo que ninguno de momento está ofreciendo al menos en España en ese tránsito ese resultado o sea al final los que efectivamente cubren gastos bueno están en situaciones en algunos casos de precariedad ojalá fructifiquen ojalá demos con la con la clave con la tecla para volver y hacerlo rentable o sea no no estoy diciendo lo lo contrario Maruenda e Inda son periodistas pues para gente que los lee sí lo son yo no sé quién para decir ni para dar carnes o no de periodistas ahora bien no se hace periodismo de investigación yo ahí discrepo contigo si uno se tira mañana tarde noche y madrugadas en tertulias tú no haces periodismo de investigación porque no te da la vida si uno se tiene que leer tres sentencias judiciales cuatro instrucciones y descubrir no sé qué no puedes ir a una tertulia eso ya se lo digo yo porque no tienes tiempo material entonces una de dos o tienes un negro que tú confirmas o lo que haces no es periodismo de investigación y es otra cosa y una cosa que quedaba colgada antes Víctor y yo al final no divergemos tanto sobre la agenda y la la agenda y la firma efectivamente la firma a mí lo del periodista marca también me parece una idiotez francamente pero al final todos vamos a leer a alguien porque te fías de que Manolito tal dice algo porque es responsable Lourdes porque la firma es la responsabilidad de esto que aparece aquí soy yo responsable y perdóname y es tu patrimonio no es el patrimonio que tú compartes con una comunidad y la comunidad ha colaborado en hacer eso para que tú te encargues de llevarlo a los tribunales es que claro señor a ver si nos aclara pero puedo ir a lo del Twitter bueno pero déjame no espera tú decías lo del Twitter lo de que lo de y te retuitean y tal es que ahí hay un riesgo porque cuántos periodistas están intentando que su credibilidad se basa no en lo que cuentan sino en el número de retuits que tienen y ojo eso sí que es peligroso que al final empecemos a escribir bueno colarán colarán lo que colarán para quien no sepa lo que es un bot vale un bot es un robot que tú pones a funcionar para que te retuite y tal ya hay páginas dedicadas a ello y bueno y podemos continuar con ello no voy a escamotear la pregunta pero me parece muy importante muy importante al igual que ha dicho Lourdes yo no considero que eso sean periodistas pero ya como decía Miren Miren dice pues hombre un mínimo compromiso con la verdad distinguir la opinión de los hechos mirar varias fuentes que esa declaración sea contrastada inmediatamente y si no denunciado el portavoz o desmentida esa versión es que no puede ser periodista aquel que habla para callar a los demás y con eso creo que lo estoy diciendo todo usted ha mencionado a dos personajes que salen en las televisiones para que otros no hablen entonces hemos bajado tanto 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 que yo solo me puedo remitir a uno de mis temas estrellas uno de mis hit parades en la red entre mis alumnos y tal porque el problema de mis alumnos el verdadero problema de mis alumnos no es que no sepan ellos son curiosos ya creo que son curiosos en un montonazo de cosas no son curiosos en un mundo que se les presenta tan cutre y tan zacio mi gran problema era puedo ser infinitamente más duro de lo que estoy siendo y no voy a mencionar a esos señores por llamarles de alguna manera porque tendría que mencionar a otros muchos que supuestamente son más encumbrados y más intocables ¿de acuerdo? mi problema es decirle oye mira sigue esta firma sigue esta otra mira este equipo mira esta sección de este periódico no me acuerdo así se puede hacer crónica deportiva así se puede hacer periodismo literario lo empiezo a encontrar ahora pero lo empiezo a encontrar una vez que la crisis una vez que se ha manifestado en toda su profundidad la crisis de un periodismo convencional en el que bueno pues mira usted que en este país ha mantenido durante diez años la autoría etarra para alguna gente de los atentados del 11M sin ninguna base empírica que lo avalase desde el primer momento de ser enunciado sin un solo intelectual sin una instancia académica sin una sola sin nadie que dijera pero quiere usted por favor parar ya que se ha suicidado ya la mujer de un policía de Vallecas hombre quiere usted parar ya que la frente a las víctimas que usted está haciendo y tal y para salvar simplemente un primer gobierno ¿para qué vamos a insistir? nada periodistas inmundos google usted y le saldrá una serie de tres de acuerdo de tres periódicos de tres entregas de un periódico en el que yo abogo porque no se le permite a la entrada en los campos universitarios aquel que no cree en los principios mínimos de la ilustración y que es que tú no te inventas una conspiración tú aportas pruebas que demuestran que la tesis del otro es falsable Karl Popper el inicio de la ciencia moderna y si quiere usted más nos vamos a la escolástica y nos ponemos con 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 el señor Guillermo de Canterbury en la película El nombre de la rosa están ustedes reconociendo ¿no? aquel señor que decía que no me invente usted al diablo que si hay esto y hay esto y luego una lengua que están siendo envenenados bueno claro en un país en el cual encontrar un editor ilustrado es decir que diga yo no voy a por la pasta yo voy a movilizar esta sociedad a renovar su tejido cultural claro bueno en fin no voy a seguir vale es muy difícil encontrar gente así ya mucho más que haga donaciones sin pedir agendas de noticias o publicitarias encubiertas en fin que estamos donde estamos pero por por dar una por dar una yo nunca he visto alumnos más interesantes más interesados viendo tan buen periodismo alguno de ellos en papel porque es que lo bueno que tiene la red es que si lo haces realmente bien la gente luego te quiere tener en papel por si se va a la luz para llevarte a aquel sitio donde no hay un enchufe para no tener que andar con el iPad la gente hace recopilatorios y lo vendes en una segunda o tercera ventana claro esto es explorar otros modelos de negocio como como se hacen las cosas en internet atendiendo sobre todo a lo que el usuario porque tiene un mogollón de potencia un mogollón de sitios a donde irse te está diciendo por activa por pasiva ensayando y a veces con las soluciones más sencillas más sencillas y la más sencilla es demostrar coraje a Sánchez decía el coraje es contagioso a ver buenas tardes yo quería que me diesen ustedes su opinión sobre la dicotomía entre medios de comunicación de propiedad pública y privada después del franquismo los medios de comunicación escritos la prensa privada que era perdón pública que era la prensa del movimiento pues desapareció desapareció voluntariamente además independientemente de que fuera rentable o dejase de serla parecía que no era que era obvio que no podía haber una prensa pública sin embargo con la radio y la televisión eso no ha sucedido es más la radio con el desarrollo de la constitución y por lo tanto del modelo autonómico español las radios y las televisiones sobre todo las televisiones ha sido un elemento que ya es obvio que ha sido utilizado por los gobiernos de turno como elemento de propaganda y últimamente se está llegando a unos extremos exagerados muchos han utilizado eso o han aprovechado eso o una corriente de opinión ha habido en el sentido de que esos medios públicos no tenían sentido medios públicos de comunicación sin embargo hemos asistido a un fenómeno muy curioso que fue el tema de televisión española en la época del partido socialista en el gobierno en el cual alcanzó sobre todo en temas de lo que hemos estado hablando de objetividad y demás y de información hacia el cliente vamos a decirlo así de una calidad muy grande reconocida por instancias internacionales eso parece como que ha revuelto un poco por lo menos la idea de si son lógicos si no son lógicos si ocupan un papel si no ocupan un papel si solamente detrás tiene que haber un modelo de negocio o no tiene que haber un modelo de negocio si es posible los medios públicos si no son posibles muchas gracias yo no solo creo que sean públicos hay a ver primera cuestión que ya se ha dicho aquí en la mesa los medios públicos en este país han sido y son medios gubernamentales punto de quien manda ya está esto es lo que hay y además en la última etapa ya he visto el declive en el que han entrado hablo por ejemplo de Telemadrid les es lo mismo les es lo mismo porque hacen un ERE y al mismo tiempo lo que se gastan en el ERE lo gastan en publicidad institucional sustituyen una cosa por otra pero literal de acuerdo porque lo que era un canal un canal que se desprestigió hasta el punto de pues de dar la noticia a un señor del fracaso de una huelga habiéndolo grabado el día anterior antes de que se produjera esto ya es como esto ya es como bueno ya no necesitan la realidad de acuerdo y estamos hablando en fin es que no merecen ni siquiera ser mencionados no vaya a ser que alguien se acuerde de ellos en la historia entonces los medios públicos son una garantía de democracia son una garantía de que existe cuando se conciben como se conciben incluso de una manera tan restringida como en Estados Unidos la PBS es algo que nadie prescinde de ello aunque nadie la vea ¿sabe usted por qué? porque las mentiras que llevaron a la guerra de Irak tenían un núcleo duro de gente que lo desmentía y eran los seguidores de la PBS usted sabe la fuerza la riqueza que supone para un país el tener al menos siempre asegurado un sector de gente razonable que va a mirar los hechos y va a decir no no vale a lo mejor pudimos pero ahora ya no uno ve las encuestas y dice gracias a la gente que combinó visionado de la PBS que nadie ve en Estados Unidos nadie es una palabra demasiado banal lo ven el público atento ese 10% que los estudios clásicos de opinión pública siempre han señalado también en internet es solo el 10% el que produce contenidos y tal que pasaba que por irnos a la pantalla iba a ser diferente hay que asegurar ese 10% ese 10% lo aseguran las instituciones de puro servicio público que no han caído ni en manos de los políticos ni en manos de los funcionarios ahora la apuesta que yo hago es por bien común ¿por qué? porque precisamente bueno no me voy a enrollar con ello que sí que necesitamos medios públicos ¿por qué? porque se supone que eso lo blindarán lo blindaremos las comunidades sabiendo que son nuestra última salvaguarda frente al Estado frente a los gobernantes que hierren y frente a los comerciantes que nos quieran vender a cualquier precio una guerra una política lo que sea y porque además será el único foro de reconocimiento mutuo porque el mayor problema quizás de la nueva esfera pública que afrontamos es el que acabemos por no entender porque usted habita unos nichos de Internet que no están comunicados con los míos porque sus community managers lo han llevado a usted a un sitio yo a otros y al final ya no sé ni nada de usted y poco podemos compartir para debatir si hemos votado bien o a quién vamos a votar o si vamos a salir a la calle a hacer algo y un medio público es lo que asegura ningún en serio ningún americano nadie de cultura realmente anglosajona canadiense o británico piensa en matar a la BBC porque es un pilar de la sociedad yo quisiera añadir también que es una garantía de diversidad los medios públicos donde vamos a ver esa diversidad que no está en las televisiones hablando de televisión nada más en la televisión pública privada no tienen la obligación de enseñarnos esa diversidad y en cambio la televisión pública la tiene esa obligación por muy minoritario que sea en la audiencia tienen la obligación de mostrarla y yo me atrevería a decir incluso como con cuestiones de no solamente diversidad cultural etcétera etcétera sino de género o sea vamos a ver mujeres vamos a ver mujeres mayores hablando y no lo que vemos habitualmente en las televisiones privadas bueno la última pregunta solo una precisión porque desde el punto de vista los que trabajamos en los medios privados siempre tenemos un poco de complejo cuando hablamos de los medios públicos porque claro los medios públicos nos hacen competencia con un doble canal es decir se financian con nuestros impuestos y a la vez utilizan la publicidad yo no comparto esa doble financiación me parece que si se financian con nuestros impuestos bien financiados están y luego tienen que responder al interés de esa financiación pública el problema como bien ha dicho Víctor es que lamentablemente han acabado manejados por el poder político de turno y me dan lo mismo las siglas lo cual también es una desgracia con independencia de quien haya gobernado quien haya tenido influencia al final la agenda política la agenda la agenda informativa quiero decir ha estado muy marcada por quien tenía el control de las televisiones de los medios públicos y eso deberíamos replantearnos sobre todo porque nos cuesta dinero a todos y supongo que todos queremos unos medios públicos plurales y sobre todo que no compitan con lo que nos dan los privados porque yo francamente para ver determinados programas ya tengo Telecinco y Antena 3 que los veo no los veo muy a gusto yo a la televisión pública le pido otra cosa que no sea exactamente ese mismo formato y luego jo esto les parecerá una frivolidad pero a mí es que los sitios donde se ejerce el periodismo y se ficha que las noticias no se paran esto de que creo que los periodistas tenemos que tener lo dicho antes sueldos dignos y un modo de vida y no vivir en la esclavitud o sea pero esto de que uno entre las 8 en la mañana y salgas a una de la tarde con independencia de que se esté cayendo el mundo pues hombre para mi concepción del periodismo francamente chirría un poco yo he disfrutado mucho leyendo el libro y escuchándoos ahora vosotros y me he hecho la siguiente composición del lugar yo creo que al final el debate que habéis tenido aquí y el debate que hay detrás de todo esto nos obliga a elegir entre dos diagnósticos de la realidad que los pongo en los extremos y por supuesto ahora hay mil matices o bien entendemos que la realidad es una realidad en la cual hay un gran combate entre gente muy poderosa muy poca o sea una élite y ciudadanos honrados que hacemos bien las cosas y que nos están engañando continuamente y por tanto tenemos una división muy vertical del mundo este de internet etcétera o bien en el otro extremo el modelo de descripción y de diagnóstico de la realidad es más bien pensar que un sistema como la red solamente pervive porque los usuarios lo mantienen en vida y por tanto es un sistema mucho más horizontal que lo que piensan los defensores de la primera interpretación por poner un ejemplo nos están espiando todos los días ya pero nosotros estamos dejando voluntariamente trazas de huellas de nuestro consumo y nos viene bastante bien es decir estaríamos dispuestos si nos garantizan que no nos van a espiar a pagar el precio que habría que pagar en términos de por ejemplo no sé mil ejemplos que se pueden poner de esto de cómo ese consumo al final nos viene muy bien o el caso bueno esto sería otro punto pero en fin yo creo que ese es un poco como yo veo los términos del debate y me parece que un modelo extremo tiene unas pegas y el otro modelo extremo tiene otras pegas y no sé dónde está el punto equilibrado para observar y hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando en el mundo actual es que Daniel y Neralito suele hacer esto que es que estamos hablando de gente que sale en la tele y pum en realidad que hablas de un modelo horizontal o de un modelo vertical y y es que es ambas cosas al principio tú puedes a ver primera cuestión voy a dar solo datos llevamos solo 20 años de protocolos de internet es decir como funciona internet son solo 20 años apenas el periódico tardó 150 años en salir después de la primera imprenta si consideramos a Gutenberg fíjese que es un periódico algo tan normal algo que fuera viable una hoja continua con una periodicidad con una estructura que tal y nosotros queremos reinventarnos después de todo el bagaje que llevamos detrás sin apenas costes sin crisis bueno 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 y creo que nos falta mucha perspectiva ¿vale? mucha perspectiva segunda cuestión la internet de antes de Wikileaks y así ya lo trata la literatura es otra después del caso Wikileaks lo que nosotros no creo que voluntariamente Daniel no creo que la gente sepa todo lo que significa un metadato no creo que la gente sepa lo que significa encriptarse Assange tiene una frase en la que dice bueno son herramientas que llevan 20 años ahí también costó mucho costó mucho en el 18 y en el 19 que la gente se lavara las manos y eso abortó un montonazo de pestes y en fin cosas horribles a ver cuando en fin enseñamos a un periodista lo primero que hagamos en las aulas es venga vamos a encriptarnos ya está por tu propia seguridad por la seguridad de las fuentes básico no lo hacemos todavía no tenemos que aprender quienes enseñamos y aprender de los que ya están haciendo fuera de las aulas sin título ninguno al contrario etc entonces si se podría decir que la internet antes de Wikileaks era una internet mucho más horizontal con muchas más con muchas menos con muchos menos cotos cerrados para gente que se lo podía permitir y ámbitos de desprotección muy amplios para gente no las fuerzas estaban bastante equilibradas de hecho lo demuestra Wikileaks lo demuestra si estamos ahora hablando por ejemplo la gente dice Wikileaks que cosa tan vieja y taca como la gente viva golpe de Twitter y uno le dice tú conoces el tratado este que se llama TIP y no sé qué no sé cuánto eso lo conocemos porque lo ha filtrado Wikileaks lo han entendido ustedes o sea el tratado internacional que va a eliminar las posibilidades de que se gaste tanto un gobierno en servicios sociales no sé qué o que regule el sector servicios bajo unos parámetros de defensa de la fuerza laboral etcétera eso está siendo debatido a espaldas de la ciudadanía si no llegan a ser ellos que lo ponen encima de la mesa pero lo hacen con muchísima más dificultad con ya no con los medios de referencia ya trabajan con otros medios mucho más pequeños hay un antes y un después yo soy mucho más pesimista de lo que tú señalabas creo que la gente ha llegado al punto en el que ha dicho bueno pues adelante procedan procedan esto es tan sencillito el me gusta el no me gusta el whatsapp este que fácil que no se paga nada y la gente ha dicho venga como yo soy de los buenos y no tengo nada que ocultar y no ha pensado en lo que supondría tener una monitorización así en el salpicadero de su coche que registrase si se enciende un cigarrillo si va sentado de copiloto a alguien si toquea de vez en cuando si para no sé qué y que esa información estuviera en manos de las aseguradoras no creo que haya nada de voluntariedad en esto el sistema realmente se está protegiendo porque los niveles de complejidad y de tecnologización son tan elevados que la gente dice uy uff nada esto es nada unos violadores un no sé alguien tan loco como que cambia de sexo el otro marica también que el gringo también era homosexual nada gente rara yo no bueno ya hablaremos con las aseguradoras de aquí en unos años vale no sé yo creo que yo creo que la gente lo desconoce yo creo que sí yo creo que no hay voluntariedad es decir que la gente no sabe que cuando manda un whatsapp le puede estar viendo eso un snow no sobre todo lo que no lo que no logran identificar es y a mí ahora porque cada vez que entro a esto me dicen por qué quiero entrar si quiero entrar por facebook concho porque el que lleva el país más grande del mundo digital que es facebook y la red social más extendida que es whatsapp es el mismo tipo y está todo el tiempo mezclando si consumes esto si ahora te gusta esto si bueno lo da que el señor inglés ¿no? que de repente abre la puerta de su casa mira aquí tiene y tal es ropa de bebé no pero perdón yo solo vivo con mi hija ¿qué pasa? no pues la ropita de bebé que ya tienen es una promoción ¿de qué? de algo que oye ¿puedes bajar hija? se anticiparán a sus deseos no se preocupen no yo creo que la gente no sabe eso pero yo creo que hay una pregunta más inquietante y es si a la gente le importa y lo podemos aterrizar es decir lo que descubrió Snowden es estremecedor estremecedor a mí me impactó mucho más el relato de Snowden que los papeles de Wikileaks pero mucho más ¿ha pasado algo? pues no Alemania se quejó un poco pero tampoco hemos montado ni hemos dejado de hablarle a Obama ni le hemos quitado el premio Nobel de Abre no ha pasado nada en absoluto pero claro la cuestión es si a buena parte de los ciudadanos del mundo no solo a los estadounidenses tú les preguntas si estarían dispuestos o están dispuestos a tolerar que se les controlen todas las comunicaciones porque hay males superiores pues puede que buena parte de esa gente sacrifique la libertad personal por la seguridad pero pasa con otro debate que nos es más cotidiano y más cercano aquí hemos clamado por por qué no salen los 700 nombres de la lista Falciani porque cuando ha estado la ciudadanía preocupada por la corrupción al contrario este ha sido un país donde ha existido una elevada tolerancia social a la corrupción donde el corrupto era visto como un tipo muy listo que si yo estuviera en su posición harían lo mismo que él y donde los corruptos en cargos públicos han sido rebotados es decir vueltos a votar varias veces y duplicando mayorías absolutas claro entonces ¿para qué vamos a pedir los 700 nombres de la lista Falciani aunque los pidamos en editoriales de periódicos no hay una presión social para eso? y trasladado al debate que teníamos antes existe una cultura que yo creo que ese es el meollo de la cuestión existe una cultura en este país en Euskadi en el resto del Estado por la cual ciudadanos concienciados del valor de la información estén dispuestos a seguir pagando por la información por la buena información esa es la cuestión porque al periodista insisto le da lo mismo escribir en soporte papel o en soporte nube o en soporte vaso da lo mismo con tal de tener una historia que contar y alguien que le deje contarla y alguien que la lea pero la gente está dispuesta a seguir pagando por eso a ver si voy a ser la única optimista de esta mesa porque yo te había catalogado como un optimista pero bueno a ver una de las cosas que Snowden no contó es que cualquiera de nosotros pasado mañana hay un atentado y pueden llamarte a la puerta y decir usted nos cuadra todo usted estaba en esa esquina a esa hora hizo estas llamadas su coche estaba aparcado no sé dónde y o sea pueden construir todo un relato a posteriori porque están almacenando y están monitoreando todo el mundo no solamente eso o algunos datos cuatro millones de aplicaciones se bajan en el estado español todos los días todos los días cuando nos llega el ladrillo ese de las condiciones legales etcétera etcétera todo el mundo dice sí sí fantástico ya pueden usar mis datos con el internet de las cosas yo ahora mismo en mi casa creo que tengo cinco aparatos conectados a internet la televisión pronto serán todos los vehículos todos los vehículos se van a estar hablando entre ellos van a estar hablando con mobiliario urbano porque van a estar transmitiendo y van a estar moviéndose de esa manera va a haber internet en las zapatillas en las paredes va a haber internet por todas partes o sea que el nivel la manta que están con las que nos están cubriendo va a ser va a llegar hasta nuestros pensamientos más es más con el machine machine learning las computadoras pueden 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 adelantarse a nuestros pensamientos como el ejemplo de la de la de la chica cuyo padre no sabía que estaba embarazada se pueden se pueden adelantar a lo que pensamos entonces a pesar de todo eso yo soy optimista porque yo creo que esa misma tecnología en manos de ciudadanos y ciudadanas pensantes concienciados y críticos esa misma tecnología nos va y nos está empoderando para hacer activismo de datos para hacer que las cosas cambien mírense por ejemplo lo que está haciendo Usahiri que es una tecnología una plataforma que la ha utilizado la PA la plataforma para afectados contra la hipoteca que mapea que cruza informaciones bases de datos de testimonios que la ha utilizado la BBC para mapear el conflicto de Siria son tecnologías que también nos pueden empoderar y lo que hay que hacer es si eso de que nos viene muy bien si tenemos la opción de elegir yo me quedo fuera o yo me quedo dentro esa es la cuestión queremos estar fuera o queremos estar dentro queremos tomar esa decisión sabiendo de cuáles son los riesgos esa es la opción que no nos dan o que no nos hemos planteado entonces yo creo que hay una nota de optimismo para terminar el debate de que también la tecnología nos puede empoderar yo otra nota de optimismo hoy mis niños mi niña de nueve años me ha llamado papi que tal andas tal no se que oye que funciona muy bien el CODU K O D U su profe le ha pasado un programa del MIT en el cual ya está con su hermano escribiendo líneas de código estoy seguro sí porque el CODU lo que te va es bueno tienes que ir marcándole al bichito lo que va haciendo es tan fascinado mil veces mejor que el Candy Crush que utilizaba increíble mi experiencia va por ahí y mi optimismo va por ahí porque además nunca he tenido en clases y llevo veintitantos años dando clases a gente tan interesante y tan interesada por las herramientas y por los proyectos de construir un mundo acorde pues a lo que se les había dicho emancipación personal y colectiva ¿no?